Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. Argentina es el mejor país del mundo, en parte lo es porque es un circo. A los argentinos nos encanta el circo y por eso es lógico que la Cámara de Diputados también sea un circo. Esta democracia sí sirve. Esta semana tocó el debate en comisiones por la ley ómnibus y mientras hay gente pagando por ficciones en Netflix, nosotros disfrutamos orgullosos del cine que nos regalan nuestros diputados. La mitad no sabe leer, los más descabellados bancan a los chorros y los más sinceros se quejan de que tienen que laburar en verano. Es así que Miriam Bregman se metió con el fantasma de Conan porque el presidente del plenario no sabe ni cómo se llama. Les cedo la palabra a Miriam Bregman. Bregman, muchas gracias. Como Sturzenegger, como se dijo acá, que se le garantiza la impunidad porque no hay a quien reclamarle, no es funcionario público, ¿qué es? ¿Otro fantasma como Conan? No, 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 aguante mi ley. Bornoroni, el presidente de una de las comisiones, empezó a aplicar la técnica del mute para los que se pasaban de su tiempo de exposición, primero con Palazzo, después con Santoro y finalmente con una caque venía descendiendo a la locura. ¿Qué es lo que le van a agregar? Porque no existe. Y cuando cita el artículo 16, cita... Diputado. Sí, lo termino. Tiene la palabra el jefe de bloque. Mute baneado. Primero que tenemos que tener claro, los diputados de la nación, es a ver si ustedes están dispuestos a negociar. No es la forma. Mute baneado. Y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos. Entonces, a ver, la explicación no es yo me tengo que ir porque vine a las 9 de la mañana, porque yo también vine a las 9 de la mañana. Mute baneado. No es esta la forma, diputado. Yo administro el uso de la palabra, solo eso. Le he pedido, encarecidamente, y parezco un sonso pidiendo que hablen 5 minutos, 15 minutos. Dice, yo voy a hablar lo que quiero. Y bueno, no alcanza el tiempo porque todos hablan y nadie pregunta. Banco mucho tu mensaje. Que es una empresa que da rentabilidad extraordinaria, igual que el IPF, igual que el Banco de Nación. Y quisiéramos con... Me cortaron el micrófono. Me cortaron el micrófono. Mute baneado. Baneado. Pero una vez más me cortaron el micrófono, esto se les hizo habitual, por favor. Estamos en democracia o no estamos en democracia? ¿Qué pasó? ¿Ya delegaron las facultades? ¿Ya suprimieron la voz de los representantes del pueblo? ¡Paremos un poquito la moto! Acabo de escuchar una buena noticia que parece que el secretario, no sé si ustedes lo escucharon, dijo que no está sujeta a privatización como le... Diputada, usted no puede tomar la palabra como se le cante. Tenemos el uso de la palabra. Hay muchos diputados que quieren hablar. Le cedí la palabra para que usted hablara y se excede. Mute baneado. Rodolfo Barra aludió a la comunidad organizada de Perón y lo mandaron a lavarse la boca. Precisamente el general Perón utilizó para su clásica conferencia en 1950 en Mendoza, la comunidad organizada se llama. Y estas ideas están ahí. ¡Lavate la boca! ¡Bueno! Viva Perón, sí, viva Perón, carajo. Natalia Saracho, la diputada cartonera, le reclamó a Milei que en su barrio gobernado 20 años por el quillenerismo no hay cloacas se quejó de que no tuvo tiempo para leer la ley y afirmó que ser delincuente no es una elección y le respondieron que nadie odia a los pobres. Lo que quiero preguntar es, ¿van a financiar eso? ¿Cómo lo van a hacer? Y hoy, porque tampoco tuvimos mucho tiempo de leer todo. Fúatan entre miedo las decoraciones de este año. ¿Saben lo que significa vivir en un barrio donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay cloaca, donde no hay calle, donde no entra la ambulancia, donde no entra el servicio? Primero quiero decirles que nuestro país no tiene futuro. Porque no es lo mismo. Después te dicen, bueno, uno decide ser delincuente. Uno no se esfuerza lo suficiente. Y desde ese lugar hay que ser cauto. Y me parecía también importante traer acá, ya que nos mandan a leer mucho, y que tienen tanto odio hacia los pobres y tanto odio hacia el peronismo que mi banca vale igual que la banca de cualquiera. Está todo bien, loco. No pasa nada. Yo no veo, sinceramente, nadie que odie a los pobres en este gobierno. No lo he encontrado. Tampoco creo que el problema de la lectura sea de ricos y pobres. Muchas veces hay gente que tiene muchos recursos y no lee, y gente que tiene pocos recursos y lee mucho más. Un diputado de izquierda flasheó que estaba en un plenario sobre la Revolución Cubana y propuso terminar con el capitalismo. Quería terminar con una frase. Dentro del movimiento ambientalista siempre decimos, ¿no? Si el capitalismo destruye el planeta, ¿por qué no terminamos con el capitalismo? Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Una diputada acá rechazó la legítima defensa presentada en la ley porque de esa manera los comerciantes se podrían defender de los chorros. Quien pisa la baldosa de tu casa, no importa si es de día o de noche, tenés derecho a defenderte. Y agrega también que no solo la defensa del lugar donde se habita, que lo dijo la ministra, sino el que se alquila y el lugar donde se trabaja. Es decir, si hay saqueos, los comerciantes van a estar protegidos por la legítima defensa. Otro diputado mandó a Brenman a que se arme un partido y trate de sacar más del 2% de los votos y que por más que muchos de nosotros no haya sido nuestra primera opción, pero lo cierto es que sacó el 55% de los votos de manera popular. Así que si no le gusta, que vaya, arme un partido, saque más del 2% de los votos y gane las elecciones. Como el respeto hacia los diputados de izquierda era total, otra diputada libertaria les aconsejó que dejen de ser los Peter Pan de la política. Haciendo una sugerencia sobre todo a los sectores de izquierda y aconsejarles que maduren un poco. Maduren, dejen de ser los Peter Pan de la política. Como ya nada tenía sentido, este diputado acá afirmó que los hombres pueden quedar embarazados. Por lo tanto, en Argentina, no solo las mujeres pueden quedar embarazadas. Los varones, las masculinidades trans, también tienen la capacidad de gestar. Diputado, lleva 10 minutos. Ya termino. José Luis Esper fue el MVP de la semana. Arrancó muteando a Delcaño porque tenía 10 minutos para exponer y a los 15 seguía hablando de las mejores marcas de fotocopiadoras. Siguió con Cafiero por lo mismo. El ex canciller lo quiso ir a apurar y se volvió domado. Le dijo copito de nieve a Bregman. Le gritaron pelado botón y le aconsejó a un funcionario del gobierno que no dialogue con la izquierda. Usted no tiene derecho a decirme lo que yo tengo que decir. Usted quiere eliminar la minoría. Usted quiere reprimir la protesta. Estoy hablando con el ministro, no con usted. Estoy hablando con el ministro que está escuchando lo que estamos planteando, presidente. Y va a respetar al señor ministro. Cállese la boca. Deje terminar. Mute baneado. Falcone, ¿va a hablar o no va a hablar, Falcone? Debate con Nicolás del Caño. ¡Nico! Diputado Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirilo. Las preguntas eran para Chirilo. Yo no tengo ningún inconveniente en aceptar todas las preguntas que usted quiera. Perfecto. ¿En qué países donde se haya instrumentado blanqueo se incluye este tipo de sujetos? Usted tiene que ser respetuoso con el resto de los diputados. Uy, 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 uy. Usted le hace preguntas a Chirilo. Cuando le toque al señor Kirchner, le hace preguntas. Hay reglas de juego de respetar. Hay reglas de juego de respetar. Listo. Mute baneado. No me cortese, no me cortese. Ey, ey. Sigue en el uso de la palabra el diputado Martín Maqueira. Qué divertida que sea argentina, ¿eh? A ver, a ver. Esto es, esto es la educación. ¿Vos manejaste? No, no, no. No tenés que hacer nada acá vos. No tenés que hacer nada acá. ¿Cómo me iban a cortar la palabra? Te voy a cortar la palabra. ¿Cómo me iban a cortar la palabra? Uy, mira lo que es el cine. Te voy a cortar la palabra. Pero vos no respetás a los otros, a tus colegas. Eran cinco minutos cada uno. Vos te dedicaste siete minutos a preguntarle al licenciado Kirchner. Eso no correspondía. Entonces vos perdiste el uso de la palabra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Licenciado Martín Maqueira tiene el uso de la palabra. Tiene que soltarle vos y habla. A mí me amenazó, espero que usted no hizo nada, ¿eh? Bueno, ahora lo denuncio. Ahora lo denuncio. A mí, copito de nieve, por favor. Un poco de remeto. Es aplicar la regla de juego de convivencia. Pero por favor. Mejor país del mundo. ¿Puedo concluir un segundito y concluir? No, bien, nada. Vos contestás la pregunta, si no, no terminás más. Y con la izquierda menos. Balón de oro, balón de oro, balón de oro. Y finalmente el diputado Cajerardo Martínez pidió que se haga un parate y la diputada Ibáñez lo mandó a su casa. A mí me parece que efectuar un corte y poder reprogramar el resto me parece absolutamente razonable. Si te doy una pala, salí corriendo. Salgo corriendo. Ahora piden ir a descansar. A dormir. ¿Saben qué? Los médicos de Argentina, que hoy están de guardia, no pueden pedir ir a dormir. Se pasaron todas las intervenciones en tiempo, especialmente Unión por la Patria. No respetaron nunca los cinco minutos y ahora quieren ir a descansar. Che, buenas juntadas, Armó. Encanta. Hasta mañana, señores. Aguante hasta esta hora, gracias. Yo quiero seguir trabajando. Qué bárbaro. Tenía preguntas para... Quiero seguir trabajando. Siga, siga, siga. Que la diputada, me quedo con la diputada trabajando. Siga, siga, dele. Pero bueno, ¿cómo anduvo la quinta semana del gobierno de Milay? Luis Caputo llegó a un acuerdo con el fondo y van a liberar 4.700 millones de dólares que había pedido el gobierno anterior. Tu guachata conmigo la pasó a valor. El Banco Central aprobó la creación de los billetes de 10.000 y 20.000 con Belgrano, María Remedios del Valle y Alberdi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y los intelectuales de Milay de todas las semanas volvieron a dar cátedra en los medios y sobre todo en C5N y esta semana se sumaron muchos jugasados. Hoy se cumple un mes de la gestión de Javier Milay al frente del Ejecutivo. C5N, ¿le gusta? No. Pero ni siquiera ahora conmigo tampoco. Creo que no. No, güey. Sí, claro. Y sí. Entonces me parece injusto que un piquetero gane más que nosotros, te cortan las calles, te cortan los trenes. Pero bueno, de Milay no puede decir nada, recién arranca. El gobierno dejó muchas deudas y el chabón recién arranca. ¿Qué se le puede decir? Me de Milay, decime qué te parece. Y me parece que tenemos que aguantar. No queda otra. Me parece bien lo que está haciendo. Esa es la solución. Si no, seguimos tirando la agonía y cada uno va a estar peor. Pregunta, ¿cómo te va, cómo le va a afectar, señor, la suba del 330% de las tarifas de gas? No, no creo que me afecten nada. Lo que pasa es que yo los impuestos los pago con gusto porque son esenciales. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Todavía no cabe ninguna cabeza que va a cambiar algo que viene de años. Van a llorar todo. ¿Van a llorar todo? No van a llorar todo, pero es que pasa, y con masa no estábamos mal, ¿acaso? Yo voy a aguantar a Milay. Lo va a aguantar. Voy a aguantar, señor. ¿Hasta cuándo lo va a aguantar? Sí, sí, sí. Y lo voy a aguantar todo lo que pueda. Veo que C5N lamentablemente no habló con el tema de los yates, los dólares. Solamente se están fijando en lo que está haciendo Milay ahora, cuando reciben, ni siquiera un mes que asumió Milay. Dejen y den un poquito de tiempo. Hace cuatro años que te han callado la boca. Hace cuatro años que te han callado la boca. Y no pasa nada. Y la verdad que es una locura, como suben las cosas, está todo muy mal. Pero vamos a ver que hace Milay. Pero bueno, démosle tiempo. Nosotros no estábamos de acuerdo con el gobierno pasado, que así todos nos la bancamos y seguimos laburando. Entonces, démosle tiempo a Milay. Que Milay, démosle tiempo. Así que bueno, viva la libertad. Entonces, usted puede absorber por ahora esta inflación del 25,5%. Y la puede seguir absorbiendo y apoyando a este nuevo gobierno. Y no hay que pedir nada. Recién comenzó. Así que hay que esperar un año y recién quejarse. ¿En un año? Claro, dos años. ¿Dos años? Claro. Si con el otro hemos aguantado, ¿cuánto? Hay un ajuste que se siente, pero digo yo, si es necesario, pues habrá que ponernos los pantalones y asumir como país. Y bueno, apoyarnos entre todos, ayudarnos y sacar adelante el país. ¿Qué más precios? ¿Cómo la está viendo usted? Yo hace 40 años que debo estar aguantando. Esto no es nuevo. Yo no los quiero a ustedes. ¿Qué querés que te diga? 5N, no nos quiere. No nos quiere. Viví 2001 y a mí nadie me puede contar lo que pasé. Vamos a salir, hay que tener fe, hay que dar tiempo. Bueno. El plan Batita lo tenemos que pagar. ¿Y quién nos paga? Nosotros. ¿Le alcanza con lo que percibe para llegar al fin de mes? Sí, me sobra. Ah, qué bien. Sí, sí. ¿Jubilado? Sí, jubilado. ¿Pude absorber los aumentos que hubo en los últimos meses? ¿Cuánto? 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 Sí, sí, cómo que no. ¿Y los precios? Están altos, pero bueno, era lo que se esperaba. Después del gobierno que tuvimos antes, no se puede hacer otra cosa. Veo que esta es la consecuencia de un gobierno anterior. Creo que este es el último esfuerzo que tenemos que hacer para poder despegar. Y hablando de C5N, ¿cómo anduvo la semana de la oposición? El medio más objetivo del mundo tuvo su peor semana en meses. Una especialista en economía quiso analizar una frase de Hayek y no la pudo entender ni en inglés ni en castellano. Publicaron un cacerolazo falso a Milley en Olivos. Una señora mostró cómo preparan a los actores para hacer las entrevistas. Un entrevistado casualmente apareció con una boleta de gas en la mano para quejarse de los aumentos. Otra se puso a dar vueltas hasta que le hicieron la entrevista y otro tuvo un descuido y llamó a la notera por su nombre. Cacerolazo, vamos, vamos a ver la imagen. Esto es serio. Y hoy vamos, vamos, vamos. Cacerolazo, a ver. Pero qué linda bienvenida. Esto no había pasado nunca. Esto es nuevo. 20 minutos después. No hay cacerolazo en este momento en la quinta de Olivos. Nos comimos un error, una fake de las redes. Puede pasar. Casi es un 70-30, ya eso ha cambiado. Es lo que queremos escuchar al azar, sin elegir, Mariano. Bueno, escuchamos a los protagonistas ahí en 11. A ver, acá hay una. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas. Estamos hablando de la tarifa del gas. En tu caso, ¿cómo te afectó? Vamos a ver el último tweet de toda la catarata que publicó Javier Milley halagando a su gran amigo Elon Musk. ¿Viste todo lo que subió el Bitcoin en el último tiempo? Y le dice, siempre del lado de las fuerzas del cielo. Qué pesado. Y esto se debe a una foto, digamos. ¿Ahí está Conan? Sí, está Conan. Se dice, yo no creo que la exageración sea una... Claro, que la inflación sea una historia de la exageración, que generalmente las inflaciones son creadas por gobiernos. Bueno, no sé, la tengo que leer bien. No te puedo creer. La historia de la inflación tiene que ver con algo creado por los gobiernos para la ganancia de sus propios gobiernos. ¿Entendés? No. No entendimos. Es rara la frase, ¿qué quieren que le diga? La CN acá, y le dije que me entrevistan, pero ya tienen la gente preparada ellos para que la entrevistan. No quieren entrevistarme. Mira, estoy esperando. Ahí está CN. CN no entrevista a nadie. Tiene que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. A ver, vení un segundito. Pará, pará, un segundito. ¿Cómo te tengo que pagar hoy del gas? A ver, el gas. La semana que viene, mirá, me van a triplicar lo que es la boleta. ¿Cómo te llamas primero? Gerardo. Paso. Una bronca, tengo que ir. Me atrapaste. Es cine. Vamos a seguir conversando. ¿Cómo le va? Dime, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Dónde sos? Debello Campo, Santa Fe. ¿Por qué sabés mi nombre? ¿Por qué sabés mi nombre? Miriam Bregman se largó a llorar porque Sper la apodó Copito de Nieve a pesar de que ella le decía gatito mimoso a Milei. Creemos que Sper no tiene las condiciones mínimamente morales, personales, para estar al mando de una comisión. En el día de ayer recorrió varios medios de comunicación atacándonos. A mí me ha llamado mi copito de nieve. Yo no tengo por qué aceptar que un hombre me trate de esa manera descalificativa totalmente. Soy una diputada. Me eligieron decenas de personas en toda la ciudad de Buenos Aires para que los represente y no es para que ningún machirulo me venga a decir copito de nieve. Justamente, justamente, pero para relajar un poco copito de nieve. Así como ella le dijo gatito mimoso al presidente. O sea, ¿por qué ella puede decir eso sobre un varón y yo no puedo decirle copito de nieve a una mujer? Y un grupo de militantes de la cultura se juntaron a cacerolear en el Congreso en contra de Milei. Sí, porque es inconstitucional de primera parte este decreto de necesidad y urgencia de la gestión de Milei que va con la del PRO de 2015, que es el segundo tiempo de Macri y el pueblo ya lo sabe. Entonces, esto no es simplemente el kirchnerismo, la cámpora, las organizaciones sociales o políticas. Esto es el pueblo y va a seguir así pacíficamente. Pero lamentablemente parece que todo va a ir como el 2001 y se va a poner feo. Pero bueno, que otras cosas pasaron esta semana. Donald Trump afirmó en una nota que la libertad avanza es un movimiento trampista. Se pudrió todo en Ecuador, los narcos estuvieron a punto de tomar el país y los kirchneristas se pusieron a decir que es por culpa de la dolarización. A hacer referencia a la situación que está atravesando Ecuador. Y la verdad es que es un ejemplo a tomar en cuenta. Y el INDEC dio a conocer la inflación de diciembre fue del 25% y mientras los libertarios celebraron porque se estimaba que podía ser el doble, la oposición descubrió que Argentina está enferma de inflación. Está bien, pero por otro lado está mal, pero está bien. En cuanto a los premios, el premio al descenso a la locura se lo llevó esta peronista que afirmó que Milei llegó a la presidencia gracias a que Karina hizo un pacto de sangre y entregó parte de su vida. Ella practica magia y se habla que Karina hizo un pacto de sangre para que Milei sea presidente. Chicos, estamos hablando de López Rega Vice. No, no, no me lo puedo creer. O sea, es de las cosas más fuertes que podés hacer y más oscuras. Ojo con lo que puede volver de ahí también. Claro, y es de las cosas más oscuras. Es posible que Karina haya entregado su vida. Claro, o que haya entregado parte de su vitalidad. Yo no sé nada. Yo no sé, no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. El premio a agarrar la pala se lo llevó Copito de Nieve porque se quejó de que la hagan laburar en enero. ¿Cómo pueden escribir esto y nos pueden tener en enero discutiendo esto? ¡Anda a laburar! El premio al amor vence al odio se lo llevó este. Cuando dije que Milei me costó una amistad de 40 años, omití decir que durante más de 20 años mi amigo y yo votamos diferente. Durante todo ese tiempo, con idas y vueltas, respetamos nuestras ideas y zanjamos diferencias. Milei fue mi límite en todo. El votante de Milei me da asco. ¡El peronismo sabe conjugar el verbo amor! El premio al intelectual de la semana se lo llevó este jugasado que entró en un delirio místico contra C5N. Bueno, vamos a tomar un matecito, tranquilo, para expresarme bien. Porque Cristina y compañía, el kirchnerismo, se dedicaron a ser al máximo de pobres y entonces ahí están pagando las consecuencias, no les gusta. Quiero verlo en Canal 5 esto. ¿Está saliendo en vivo? ¿En vivo estoy saliendo? Sí, en vivo. ¿Mejor? Mejor. Muy bien. Muy bien, muy agradecido, muy bien. Viva, viva la libertad carajo. Viva la libertad carajo, viva Milei, démosle tiempo a Milei. Que más a Cristina y Alberto devuelvan la plata. Para eso estamos así. ¡Van canchac! Y el premio a la domada de la semana se lo llevó Guillermo Francos por domar a Delcaño y la izquierda en el debate de las comisiones. El presidente es Milei. Él ganó legítimamente la elección y hace una propuesta. Obviamente, usted es una minoría y obviamente tiene todo el derecho de expresar su posición y de protestar. Pero el que gana gobierna. Pero lo escuché atentamente. No es la primera vez que lo escucha usted haciendo este tipo de juicios. Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora, quiero decirle. Porque los votos que usted tiene, no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. A veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general, la clase trabajadora son, si consideramos los activos 6 millones, si consideramos el total serán 14 millones de trabajadores. Usted no tiene 14 millones de votos. Así que representa una minoría. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Vino que Milei se considera una suerte de heredero de Alberti. Yo soy de Néstor y de Cristina. Liberto, chau, liberto, chau, liberto, chau, chau, chau. Yo soy de Néstor y de Cristina. Y de un gobierno nacional y popular te recabió la libertad. Mire, Bregman, vaya y saque más del 2% de los votos. Que de paso se ha dicho, solo para tener una consideración. Digo, Bregman no sacó más votos que el ganador de Gran Hermano. No hay plata. Esta es la práctica que rige hoy. A ver, Santini. Te callas la boca. O se van a... Cerralo, Colorado. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!